¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo a España se le relaciona con San Valentín, este santo italiano, desde mediados del siglo XX? Por eso se dice que si este tipo de festividades son más una inventiva comercial que realmente un sentimiento. Bueno, pues en el año 1948 el fundador de las extintas galerías Preciados fue quien impuso aquí en España el día de San Valentín. Había que regalar algo sí o sí para quedar bien con la pareja. Así fue. Lo importó, digamos, una costumbre anglosajona donde en sus países se regalaba por esa fecha. Pues chocolates, pequeños regalos, flores, etc. Y una campaña publicitaria en 1948 implantó, como digo, que sí o sí había que regalar algo. Y por entonces no había redes sociales. Pero ahora ya, en estos tiempos que corren, o no dices en redes sociales cuánto quieres a tu pareja, o te la has cargado. Eso es así. Eso es así. Amor hoy todo el del mundo. Y además que lo sepa la gente. Mañana ya lo sabemos. Mañana ya lo sabemos. Pero hoy, 14 de febrero, todas las redes están, iba a decir infectadas, no, están inundadas de declaraciones de amor. Bueno, pues hemos salido a la calle a ver cómo Linares celebra hoy este 14 de febrero. Pero cuánto de enamorada está la ciudadanía de Linares. Si consideran o no el 14 de febrero un invento comercial, pues desde que el fundador, que era José Fernández, Pepín Fernández, se le conocía en el mundo empresarial como Pepín Fernández, dijo, a esto le saco yo partido. Vaya si le saco. Luego ya le copiaron el resto de los grandes almacenes, el pequeño comercio, hasta hoy. Ya queda uno bien regalando lo que sea. Ya no es la flor, lógicamente. Ya es cualquier tipo. Y eso sí, foto y a las redes. Que esto queda muy bien. Esto queda muy bien. Bueno, pues felicidades a los que vivan este día de San Valentín. Como digo, luego les contaremos, bueno, verán ustedes cómo la gente de Linares celebra este día que ha supuesto también para la hostelería una importante inyección. No ha habido restaurante, no haya preparado un menú especial de San Valentín como caía el lunes, pues lo hacemos la víspera del domingo, el sábado por la noche y también el domingo por la mañana, para quien no, a mediodía, para quien no pueda venir el sábado. Ese será un asunto más serio. Pues vamos a hablar en un ratito con el concejal de Turismo y Comercio, además de otras funciones dentro del equipo de gobierno como el personal, que incluye también la responsabilidad de negociación colectiva, Enrique Mendoza, porque hay varias cuestiones que tratar. Por un lado, terminó Fiturlo hace mucho tiempo, se abren ya con las inscripciones para participar en el desfile general las fiestas severo-romanas de Cástulo, que este año se celebran, si no recuerdo mal, del 12 al 15 de mayo, dentro ya de una normalidad. La prueba de fuego es la Semana Santa, si la Semana Santa sale bien, como se espera, después del decreto, digamoslo así, del obispo, del obispado, de autorizar las manifestaciones religiosas en la calle, pues las fiestas, como digo, se celebrarán sin ningún tipo de contratiempo. Esperemos que sea así. Luego, bueno, hay cuestiones también ya meramente políticas, que ya que está aquí Enrique Mendoza, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de saludarte. Pues quiero tratar con él, al margen de la campaña Yo compro en Linares, en la que también, por supuesto, influye la participación del Ayuntamiento de Linares, ya en la recta final del periodo de rebajas, pues digo, asuntos como el debate sobre el estado de la ciudad, que mañana, desde las ocho y media de la mañana, y que pueden ustedes seguir en directo a través de la página de Facebook y del Ayuntamiento de Linares, que se va a celebrar en el salón plenario, como así mismo la posible, porque todavía no hay nada claro, moción de censura. Por ahora no está, no sé si se la espera o no, la moción de censura planteada por el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, vaya para palo ayer, el que le dieron al PSOE en Castilla y León, en las elecciones de Castilla y León. El Partido Popular tampoco puede sacar mucho pecho porque si adelantó las elecciones es porque esperaba un mejor resultado. Las ganó, subió algunos escaños, perdió el Partido Socialista a otros, y el descalabro fue el de Ciudadanos. Eso tendrá una lectura. A nosotros lo que nos interesa son las elecciones autonómicas. Se viene hablando mucho de si Juanma Moreno adelantará o no la fecha de los comicios autonómicos. Después de lo que ha pasado no sabemos cuál será la intención del presidente de la Junta Andalucía. Pero bueno, ese es un asunto que no vamos a tratar. Moción de censura, pues también hablaremos después con Enrique Mendoza de ello. Lo más reciente, pues acabó Fitur, Linares volvió a cobrar protagonismo en la Feria Internacional de Turismo. Este año la más importante del mundo porque la de Berlín, por cuestiones sanitarias, se decidió que no se celebrase. Fitur y FEMA sí abrió sus puertas y, aunque se ha notado un poquito que no fue una feria normal, un Fitur normal, pero bueno, sí ha tenido cierto gancho y, como digo, Linares, dentro del paraguas de la Diputación Provincial de Jaén, dentro de la marca Jaén-Pariso Interior, pues promocionó sus recursos turísticos. Enrique, ¿satisfecho con la presencia de Linares en esa Feria Internacional de Turismo? Sí, absolutamente sí, claro. De hecho, los resultados de Fitur se suelen ver con el paso de los meses, en realidad cada año, pero sí que es cierto que tras pasar por Fitur este año nosotros ya estamos recibiendo, bueno, digamos que ofertas, por ejemplo, blogueros que se han interesado por Linares y que están poniéndose en contacto con la promoción que se hace allí todos los años, que tú has sido testigo y sí, yo sí estoy contento. Es cierto, como has dicho, que no ha sido un Fitur como, por ejemplo, el de hace tres años, ¿no?, porque había menos personas, pero tampoco ha sido como el último, el de mayo del año pasado, ¿no?, que había muchas menos, ¿no? Este año nos hemos acercado ya mucho a... El de mayo fue un experimento que no sé el resultado que dio, pero... Por eso, nos hemos acercado aún más a la normalidad y, por supuesto, los resultados de Fitur siempre son buenos. Bueno, pues la Feria Internacional de Turismo queda ahí, como decía el concejal, los resultados se van viendo con el tiempo. Cierto es, decía Enrique, esta casa fue testigo de que, bueno, Linares siempre sigue interesando, siempre sigue interesando también, hay que... porque esto es una... es un término que yo he empleado muchas veces, esto es una guerra, porque lleva a todo el mundo a lo mismo. Y, claro, son profesionales esos primeros días, miércoles, jueves y viernes, y esto es como todo. Se trata de a los profesionales, turoperadores, blogueros, en este caso, que son quienes van a hablar de nuestras excelencias turísticas, puede convencerles de que venir aquí a Linares y gastárselos aquí, pues es lo mejor que puede hacer cualquier cliente de esos turoperadores, ¿no? Que sí, que luego se llevan muchas ofertas en la cartera, pero luego queda también el trato que con ellos se ha tenido. Y ahí sí tengo yo que reconocer, pues la labor que las técnicas de turismo, en este caso, hacen, este año, pues tanto Alicia como Pepa, por vender lidades, ¿no? Porque más o menos como tú has venido aquí, tú no te escapas sin llevarte una... pero no un discurso, un rollo, esto, 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 no, es saber venderlo. Sí, además este año ha pasado una cosa curiosa, date cuenta que a dos, tres kilómetros, no sé, la distancia de Fitur teníamos, paralelamente a Fitur teníamos la exposición temporal del Museo de Rafael en la Gran Vía, y bueno, eso se ha notado, porque había mucha gente que se interesaba por el Museo de Rafael y nos decían que habían visto la exposición o que después de esa información que se le daba iban a ir a verla, ¿no? Esa exposición parte del Museo de Rafael. Y eso ha sido muy habitual, se ha dado en muchos casos, ¿no? Y Cástulo también ha llamado mucho la atención, nuestras fiestas han llamado mucho la atención y bueno, si al fin y al cabo es lo que se busca, es lo que tú dices, aquello es una guerra, que cada uno vende lo que tiene, oferta lo que tiene a quien visita aquello, primero a los empresarios y después a la ciudadanía. Y sí, que los resultados siempre suelen ser buenos, ¿no? Pero además este año yo es que creo que hay más ilusión por viajar, con esto del tema de la pandemia todo el mundo tiene ganas de hacer algo, ¿no? Y nosotros ofrecemos lo que tenemos y además se está viendo. Ya vimos hace unos meses como los hoteles de Linares estaban llenos en fines de semana consecutivos. Es verdad que ahora he parado de pedir esa información y unas semanas que no la pido, pero podemos estar contentos y yo creo que también se basa un poco en eso, ¿no? En que hemos estado mucho tiempo en el que no queríamos viajar o no podíamos viajar y bueno, ahora sí se está viendo ya que las visitas son en el Pósito del Día Raro en el que nos va bastante gente. Tenemos incluso visitas de otras ciudades con autobuses y más que va a haber a partir de marzo. Enrique, con respecto a esa exposición que tuvimos la oportunidad de ver, y ustedes también, si no han viajado a Madrid, nosotros les servimos las imágenes con el reportaje que hicimos allí aprovechando uno de los días que cubríamos la información de Fitur. Exposición que tenía una fecha de cierre pero que se ha ampliado. Cuando una exposición amplía su fecha de apertura es porque está funcionando bien. Está claro. Estaba prevista para su término el 7 de febrero. Sí, el 7 de febrero se puso en contacto con nosotros Telefónica, la Fundación Telefónica, muy bien estar, y posteriormente también lo hizo la oficina de Rafael, su representante, Pablo, y nos dijeron que ante el éxito que estaba teniendo y las solicitudes de colectivos que querían ir a ver parte de ese museo, que si podíamos ampliarlo y lo hemos hecho hasta el día 21 de febrero. De manera que el 22 saldrá todo para acá porque al principio nos pidieron hasta el 28 de febrero y yo dije que no, que en el Puente de Andalucía el Museo de Rafael, todo lo que conforma el Museo de Rafael tiene que estar en su casa, en el Linares, y en ese puente quien venga a Linares tenga la posibilidad de verlo al completo ya. Entonces, esa promoción tiene muchísimo valor. Tú has estado, me consta porque coincidimos los dos allí un día, ¿no? Sí, allí vivimos de todo. Sí, además que es verdad. En esa exposición. Sí. Te faltó cantar a ti, creo. Pero bueno, el hecho de ir para... Tú faltabas la queso. Pero ya cantaste tú. Sí, sí, yo sí canté, lógicamente. Yo hice todo lo que había que hacer. Lo que pasa es que no hay documentación. Bueno, bueno. ¿El quién, Verón? No, que digo que no hay un documento. Sí, sí lo hay, pero bueno. Sí, sí lo hay, lo sé, que eso lo ha enseñado Enrique Maestre. ¿Hay un documento? Me llamó inmediatamente Enrique Maestre para decirme, te he visto cantando, me dijo. Sí, pero ya es promocionando tu arte, que estuvo muy bien. No se habla de otra cosa en la exposición, ¿eh? Bueno, yo creo que se habla mucho más que de eso porque eso tiene poca importancia. Pero lo que sí tiene importancia, como digo, es que la gente que va por la calle... Enrique Maestre no te calla una. Sí, no, me lo dijo inmediatamente. Pero lo que digo que lo importante de esa exposición es que cualquier persona que pasa por la Gran Vía ve esos carteles de Rafaelismo y ve todas las piezas que existen o que hay en esta exposición han sido cedidas por el Museo Rafael de Linares. Ahora que lo pone muy claro y en letra grande, sí, señor. Sí, sí, y en varios sitios, además, porque era una de las condiciones que yo puse, ¿no? Que se promocionara Linares. Entonces, ante ese éxito, bueno, nos lo pidieron, dijimos que sí y, bueno, el día 22 de febrero estará todo ya en su casa. Quizá, bueno, al hilo de lo que decía, hay una especie de karaoke allí en esa exposición, digo, por si van a Madrid, cualquiera de estos días, hasta que cierre definitivamente Rafaelismo en el edificio de Telefónica de la Gran Vía. Hay una especie de karaoke, usted canta una canción, la que elija ya automáticamente después, que es un recuerdo muy bonito, para usted le da un CD con su intervención. Me parece genial, además rapidísimo, rapidísimo. Bueno, mucha gente quizá, no sé si cerraba el día 7, bueno, a lo mejor el día 8 era muy precipitado, pero a lo mejor el día 9 estaba en la puerta del pósito esperando que llegasen los camiones y no han llegado y decían, ya se han quedado con ellos. Lo que yo decía, ha ido allí todo el material, toda la exposición, todo lo que Rafael cedió y ya no vuelve, ya se ha quedado allí. Entonces, tranquilizamos de que volverá después del cierre definitivamente. Ten la seguridad absoluta. Tenemos que seguir ampliando el número de visitas en todo lo que conforma, en todo lo que ofrecemos en Linares. Hablábamos antes del turismo, de quién viene a vernos. Hay un dato que es muy importante. En el año 2021, en todo lo que ofrecemos en Linares al turismo, hemos tenido más de 41.000 visitas. 41.000. Más de 41.000. Son las contabilizadas en el año 2021. Eso es un dato para mí importantísimo porque eso significa que Linares está pegando fuerte en el turismo, que ya no es solo VDA y Baeza, sino que Linares también. Se empezó haciendo un buen trabajo, se ha ido desarrollando, yo he seguido desarrollándolo y en el 2021, con lo que eso significa, viniendo de una pandemia, con las limitaciones que ha habido, tener ese número de visitas, yo creo que es importante. Pero es que además hemos realizado en el Pósito, hemos realizado más de 130 eventos. Esos 130 eventos han supuesto que hayan pasado por el Pósito más de 12.000 personas. Eso habla también muy bien de lo que se está haciendo ahí, del poder que tiene el Pósito y todo lo que se realiza ahí para captar la atención de empresas, de eventos, de organizadores, de congresos. Y el turismo congresual, yo lo he dicho siempre, es una cosa importantísima. Y esos datos son muy reveladores, como digo, son muy importantes y nosotros vamos a seguir trabajando sin duda, de la misma forma para atraer no solo gente a la ciudad, no solo gente a los museos, sino también a ese turismo congresual y a todo lo que podamos realizar. Antes comentabas tú la campaña de la rebaja, ya este fin de semana, que es importante decirlo, que ya este fin de semana también habrá dinamización en la ciudad, con el trabajo impagable de Azil, en este caso. Y bueno, todo eso atrae. Y ese es nuestro camino, es el que vamos a seguir y a seguir consiguiendo cosas. Este año los comercios vuelven a sacar también los que quieran, sus productos a la calle. Sí, todo lo que quieran. Este fin de semana, supongo que Azil vendrá por aquí o a ver con ellos. Es quien lleva el peso de este fin de semana. Y bueno, todo eso el ayuntamiento, lógicamente, tiene que colaborar. Tenemos que trabajar conjuntamente, como he dicho siempre, Azil, la Cámara y el Ayuntamiento lo llevan haciendo muchos años desde que yo estaba en Azil. Además, la relación, bueno, aquí es el Día de los Enamorados, hay un enamoramiento, ¿no? A tres, porque esto es una relación a tres, entre Azil, Cámara y Ayuntamiento, que, como bien dice el concejal, pues viene de mucho, es una relación larga, sin fisuras y que está dando buenos resultados, porque tanto una entidad como otra, la institución, los ayuntamientos y el resto de entidades como la Cámara y Azil, bueno, pues saben cuál es su cometido y la unión de todos, o sea, perdón, el aporte de cada uno de ellos es lo que da ese resultado global, ¿no? Porque hay cosas, bueno, y hay también todo el mundo patrocinando, evidentemente, y poniendo a disposición de cualquier iniciativa, pues todos sus recursos. Mira, yo eso te lo resumo de una manera. Difícilmente, esta concejalía de comercio y de turismo, fundamentalmente en el aspecto del comercio, podría conseguir los objetivos que consigue sin el trabajo, sin la ayuda, sin la colaboración de la Cámara de Comercio y de Azil. Sería complicadísimo, porque es que en cualquier cosa que hacemos, bueno, está disponible el personal de Azil, el personal de la Cámara, por supuesto, el de turismo, depende de mí, y entonces ese trabajo conjunto ha dado siempre sus frutos, pero es que yo creo que ahora lo está dando más, de verdad, no sé la razón, no sé si son ganas, no sé el qué, pero sí que es verdad que siempre ha sido muy bueno, y bueno, y al menos sigue siendo, y estoy seguro que en el futuro también lo va a ser. También es una suerte para el ayuntamiento, bueno, pues destacando la labor, digo, como ente cameral más antiguo, la Cámara de Comercio, el hecho de que la Cámara de Comercio no solo subsista ante la debacle de otras muchas cámaras en este país, que no han tenido la suerte de tener el equipo con el que cuenta la Cámara, que yo no tengo que hacer la pelota a la Cámara, pero conozco a las personas que trabajan dentro de la Cámara y sé cómo lo hacen, entonces, como esto no me lo cuentan, sino que yo lo he visto, pues no tengo más que ensalzar esa labor y ese trabajo. Y por supuesto de Azil también, que hoy en día el asociacionismo no pasa por un buen momento, y sin embargo Azil pues mantiene ahí, mantiene su número de asociados y pues trabajando muy mucho para, pues darle solamente ventajas. Bueno, darnos solamente ventajas, porque esta casa también es sociedad Azil, el PTV. Y si me permite, y cosas que se ven menos. Mira, yo llevo manteniendo algunos meses reuniones, a esto que voy a decir también se une la Asociación de Esteleros, que está participando en ello, y es la modificación de la ordenanza de veladores. Entonces, es un tema de mucha importancia. Estamos intentando, y para eso nos reunimos, estos cuatro que he dicho, ayuntamientos más ellos tres, para tratarla, luego por supuesto tienen que entrar los vecinos y el resto de grupos políticos, lógicamente, pero lo cierto es que estamos trabajando en ella porque la que hay del año 2014 está obsoleta y además no ayuda en nada, no ayuda en nada a la hostelería. Yo siempre digo que cuando se iba a aprobar esa ordenanza, en el año 2014, 2015, yo redacté desde Azil, cuando yo era secretario general de Azil, junto con Wiki, redactamos unas alegaciones a la aprobación de esa ordenanza. De hecho, si la coges, al principio, lo primero que dice es que Azil ha presentado alegaciones y que se han desestimado. No se tuvo en cuenta para nada ninguna de las alegaciones que hacíamos. El tiempo nos ha dado la razón. Esas alegaciones eran lo que querían los hosteleros. Bueno, pues ahora, estando donde estamos, o estando donde estoy, pues puedo impulsar esa modificación que los hosteleros creen necesaria que creen necesaria para poder actualizarla y además favorecer el que puedan realizar su trabajo con mayor calidad, con mayor facilidad y además buscando más rentabilidad. Y entonces, ese trabajo que, vuelvo a lo que decía, se está haciendo entre la Cámara, entre Azil, la Asociación de Hosteleros, lógicamente todo coordinado por mí y con el trabajo también de los míos y luego pasará, como insisto, a los vecinos, a los grupos, tiene que pasar a todo el mundo para que ellos vean si la aprobamos, ¿no? Pero es que llega ya el punto no solo en la celebración de eventos, sino meterse estos colectivos, la Cámara, Azil, en este caso también los hosteleros, meterse en el meollo, ¿no? En legislar, no exactamente legislar, pero sin normativizar cómo se va a vivir en Linares desde la hostelería, cómo va a poder desarrollar su trabajo, ¿no? Entonces, no es solo la celebración de eventos, es que es colaboración en todo. Y esa unión de sinergia, está claro, que beneficia a la ciudad y yo, por supuesto, voy a promocionarla siempre. Bueno, cambiando de asunto, hace relativamente poco tiempo tuviste la primera reunión, porque hablamos de un producto que también turísticamente ya funciona, pero tiene que funcionar muchísimo más como son las fiestas ibero-romanas de Cástulo. Este año, prevista su celebración desde el día 12 hasta el 15 de mayo. Digo, tuviste una primera reunión con representantes de las distintas secciones, digámoslo así, que forman parte de las fiestas. ¿Qué sentido tenía esa reunión? Bueno, esa reunión es importantísima, aunque ya habíamos mantenido alguna anteriormente, pero esta fue la de, si es la del punto de partida de las fiestas de mayo, del 12 al 15 de mayo, como te lo has dicho antes, donde, bueno, ya pusimos sobre la mesa hasta cuándo se nos van a presentar proyectos, se están presentando ya continuamente, hasta el fin de semana del Puente de Andalucía, lo van a poder hacer las distintas facciones, y ya lo que es ordenar esas fiestas, programarlas para que estén, bueno, organizadas perfectamente cuanto antes. Todo eso, las fiestas tienen muchísimo trabajo, lo sabe todo el mundo, porque no es solo el desfile de los participantes, que es todo lo que mueven alrededor, desde los teatros a muchos proyectos que vienen este año, que son novedades y que queremos sacarlos adelante. Y entonces, claro, ese es, como digo, el punto de partida. Yo, está ya abierta el plazo de inscripciones, la gente se está inscribiendo, decía yo el otro día en el pleno, que invitaba a los concejales, a los portavoces, y expresamente al secretario general del PSOE, a Javier Perales, que tanto ha hablado en los plenos, no sé si se ha inscrito ya, pero supongo que lo habrá hecho, si no lo hará en los próximos días. ¿Esa seguridad por qué la tiene? ¿Esa seguridad por qué la tiene? ¿De qué se va a inscribir? Bueno, porque una persona que defiende en un pleno y habla tanto de las fiestas y de lo importante que son las fiestas, que no digo yo que no lo vaya a hacer, pero que, como lo dice, es muy seguro. No, lo digo muy seguro en el sentido de que él ha defendido mucho las fiestas, ha criticado mucho a esta concejalía en la organización de las fiestas anteriores, y bueno, estoy seguro que la manera de implicarse con las fiestas es vistiéndose en las fiestas y conocerlas desde dentro. ¿Qué personaje le iría bien a Javier Perales? Pues no lo sé, yo creo que eso lo tiene que elegir él, tiene muchas posibilidades y puede elegir el que él quiera. Hay veces que ni siquiera tienes que vestirte de un personaje que vaya contigo, puede ser simplemente que te guste una cultura, ¿no? Eso lo dejo a su elección, que por cierto, si me permite, y lo aprovecho, porque fue en una entrevista que tú le hiciste a este señor, al señor Perales, dijo aquí que hablaba de la desfachatez de este concejal cuando había dicho que la Asamblea de las Lutas de los Fenicios la había conseguido este concejal, el que se hubiera celebrado aquí. Lo dijo aquí en una entrevista. Entonces, pues yo aprovecho el mismo medio y lo explico. Lo que dijo el señor Perales aquí de desfachatez es justo la desfachatez del señor Perales. Justo eso. ¿No llevaba razón? Hombre, por supuesto. No solo no llevaba razón, sino que mintió. Que mintió. A ver, él dijo que es que eso estaba ya hablado desde hacía... Bueno, habló del 2014, cuando no existía ni siquiera, pero bueno. Que esto ya estaba desde hacía años. No. Esto en diciembre del año 2020 se abrió el plazo para presentar candidaturas de ciudades de España que quisieran ser el lugar donde se celebrara esa asamblea de la Ruta de los Fenicios y Linares presentó su candidatura, que es lo que teníamos que hacer. Y en una votación con todas las ciudades finalmente quedamos Almuñez, Cari y Linares. ¿No recuerdas? Sí, Almuñez, Cari y Linares. Y bueno, pues se votó y salió Linares. Esto fue diciembre del año 2020. Y entonces tuvo lugar después la Ruta de los Fenicios en el mes de octubre, quiero recordar que fue, de este 2021. Y entonces el decir que esto se había hablado... Muy bien, yo puedo hablar, puedo hablar y puedo decir que las siguientes olimpiadas van a ser Linares. Y si algún día son las olimpiadas dentro de 100 años de Linares, porque Linares sea una ciudad que pueda recibir las olimpiadas, podría decir, no, si eso ya lo había hablado yo hace 100 años. Entonces la desfachatez, cuando alguien habla de desfachatez, lo que tiene que hacer es mirarse al espejo y ver quién va con esa desfachatez o no. Están los olimpiados, ¿eh? No, es que eso me molestó... Mañana debate sobre el estado de la ciudad, y ahora vamos a hablar de ello también. El debate sobre el estado de la ciudad. Pero vamos a cerrar el tema fiesta ibero-romana de Cártulo. Digo, que cualquier persona que se inscriba, lo hace, porque habrá mucha gente que diga, bueno, pero yo soy de la facción esta, yo tengo que ser íbera, tengo que ser cartaginesa, tengo que ser romana, o romano, no sé, la persona que se inscribe, ¿para qué se inscribe? Porque dice, se puede vestir, pero ¿de qué me he visto? Tiene, si os metéis en la web, en las redes sociales de turismo, está la página de inscripción, la hoja de inscripción. En esa hoja de inscripción, además de poner los datos personales, vienen todas las facciones por cultura, los romanos, los cartagineses, y los íberos. Porque yo sé que cada facción está haciendo su campaña, aparte, que es muy lícita, es muy lícita, entonces, vente conmigo, vente con nosotros, que aquí, esto es muy lícito. Pero es que además, dentro de, en esa hoja de inscripción, digo, dentro de cada cultura, pues no sé, los romanos, pues vienen todas las facciones que conforman los romanos, con una fotografía del vestido, de la vestimenta de esa facción, y cada linarense o cada persona de fuera que quiera participar en la fiesta, tiene la posibilidad de inscribirse en cualquiera de esas facciones, en cualquiera de ese grupo. Entonces, esto es a elección del personal, es cada uno donde quiere, y efectivamente, en redes podemos estar viendo como dirías, inscríbete en la nuestra o inscríbete en la otra, cosa que a mí me parece muy saludable, me parece muy chulo, está muy bien. Me parece muy bien. Y, claro, y así, pues cada uno puede elegir dónde poder desfilar. ¿Y se está notando la apertura del plazo de inscripción? ¿Se está incorporando gente? Sí, claro que sí, pero además, si es que las fiestas son un valor seguro. Las fiestas de Vila Romana han tomado una importancia en Linares que supera lo esperado en su día, en el año 2014, ¿no? Entonces, esto es, te digo, es un valor seguro. En el momento en que habrá las inscripciones, pues todo el mundo se inscribe. Y, bueno, no sé cuántos veremos este año en el desfile, pero, pero, bueno, yo, si no alcanzamos la normalidad por el tema de la pandemia, por lo menos que estamos muy cerca. Sí, de aquí a mayo ya quizás. Yo por eso, por eso. Quizás sí, ¿no? Espero yo que sí, ¿eh? Lo has dicho tú, la Semana Santa es un, la Semana Santa es un punto muy importante. Si la Semana Santa se desarrolla con normalidad, pues posiblemente las fiestas lo hagan también con normalidad. por ejemplo, hay un tema en las fiestas que es muy sensible o muy delicado, que es el tema de los niños, los colegios. A ver, si hay atispos de que puede ser peligroso para los niños, yo seré el primero que digo que los niños es mejor que tengamos mucho cuidado, ¿no? En cómo hacer esto. Pero por eso la Semana Santa nos va a marcar un poco el que va a pasar con las fiestas. Pero yo de verdad, estoy convencido de que este año las fiestas ibero-romanas serán unas fiestas ibero-romanas normales. Una fiesta ibero-romana, por cierto, de, a ver, que esto también yo sé que es satisfacción al concejal, ¿no? De la que, bueno, no solamente van creciendo en participación, sino fiestas de las que ha salido incluso, y a lo mejor no es el último, un grupo de teatro. Porque las fiestas también se nutren de teatro, teatro que las propias facciones han hecho a lo largo de estos últimos años, ¿no? Pero es que ahora hay un grupo estable, hay un grupo estable que se llama Minerva y que ya ha participado en la... Vale, pero ya ha existido, ¿no? Sí. El grupo de teatro de las fiestas ibero-romanas y ahora está también Minerva. Pero participan en la jornada de teatro Vicente de Morales que nunca lo habían hecho. Exactamente, y además lo conforman fundamentalmente, bueno, participantes de las fiestas, pero que ya había un grupo en el grupo de las fiestas. Sí, pero me refiero a que la jornada de teatro Vicente del Moral este año ha contado con la participación, o sea, no solamente han teatralizado dentro de las fiestas, sino que también lo han hecho fuera, ¿no? Sí, y además te puedo decir, espero que no se me enfaden, pero te puedo decir que ya se han ofrecido al área y el área está encantado con eso para poder también hacer una representación durante la fiesta de las romanas. Me refiero a este grupo, a mí, también se ha abierto un concurso, un concurso infantil para elegir a quienes durante esta fiesta encarnarán los personajes del general Aníbal y la princesa y Milce. ¿Eso cómo va? A ver, es que los dos niños, niño y niña, que hacían de Aníbal y Milce, pues ya no son tan niños, entonces se vio necesario el que otros niños puedan cumplir con esa función y efectivamente hay un concurso en el que te inscribes y luego habrá una elección del nuevo Aníbal y Milce Junior, será dentro de poco, yo quiero que para la primera semana de marzo ya tengamos nuestro Aníbal y Milce Junior precisamente para que puedan ya aparecer, que los puedas traer aquí a hablar con ellos e ir poniéndole cara a los nuevos Aníbal y Milce Junior. ¿Y qué valorará el jurado que se designe para elegir? Hay algún requisito que es la edad, que es de 8 a 12 años y luego lo que vamos a valorar es primero que estén implicados con las fiestas, que les gusten las fiestas, que tengan algún conocimiento de la figura de Milce y de la figura de Aníbal. También, por supuesto, desde el área vamos a enseñarles cosas de Aníbal y Milce, ¿no? para que puedan representar a esas figuras con garantía y básicamente va a ser eso, es una cosa muy abierta, que les gusten las fiestas, que tengan algún conocimiento de lo que pasaba aquí hace más de 20 siglos o de las figuras de Aníbal y Milce y cumplir el requisito de la edad, no hay más. Bueno, perfecto, vamos a pasar a otra cosa que como dice el maestro Herrera tenemos mucha plancha. Moción de censura, la tan traída y llevada a la moción de censura, que está aquí hoy Enrique, también en calidad de miembros del equipo de gobierno como intendente de alcalde y que en caso de que esa moción de censura prosperase y el PSOE contase que los apoyos necesarios dicen, se comenta, se rumorea que ya cuentan con algunos apoyos no suficientes aún para ir ya de lleno a una votación, a un pleno extraordinario en el que se derrocaría al equipo de gobierno y si esto sucediera pues lógicamente Enrique Mendoza sería uno de los afectados por ese pacto que todavía se mantiene entre Ciudadanos y el Partido Popular y que permite que haya un equipo de gobierno que viene gestionando el ayuntamiento pero en minoría. Digo, se rumorea aunque oficialmente lo se ha dicho que ya cuenta con un número aún no suficiente de apoyo del Partido Socialista. Bueno, desde ambas ambos frentes digamos del equipo de gobierno y del equipo de la oposición que plantea esa moción de censura ya se ha argumentado el equipo de gobierno por qué no sería conveniente y todo lo contrario que es lo que manifiesta el PSOE. De que Mendoza estoy seguro que me va a decir que no sería conveniente ni plantear esa moción de censura pero esa ronda de contactos se sigue manteniendo entre el PSOE y el resto de los grupos de la oposición. ¿Tú crees que finalmente va a contar el PSOE con los apoyos necesarios para derrocar al equipo de gobierno? A ver, este es un tema del que nosotros poco tenemos que decir ahora mismo porque en realidad no hay ninguna moción de censura lo que hay es que el PSOE ha dicho que va a mantener ronda para ver si consigue esos apoyos. Pero dicho eso que nosotros poco tenemos que decir sobre eso yo lo he dicho del primer día yo confío en el sentido común del resto del grupo de la oposición el sentido común cuando uno pone una moción de censura lo primero que tiene que hacer es justificarla y explicarla entonces el PSOE supongo que estará intentando justificarla y explicarle al resto del grupo de la oposición y a la ciudad de Daniel ahí vamos muy a grande rasgo inestabilidad en el equipo de gobierno bueno inestabilidad en el equipo de gobierno palabras de perales que de alguna forma corroboraba también el secretario general provincial Francisco Reyes vale y más arriba vamos a empezar el candidato a la presidencia de la junta también ahí voy a empezar el señor Espada el candidato a la junta por el partido socialista hace unas declaraciones en las que dice que en Linares puede haber o es necesaria algo así es necesaria una moción de censura porque es un sentir popular el titular que yo leí en prensa que la ciudadanía quiere esa moción de censura hace tres semanas y media casi cuatro que tenemos noticias sobre esto y el sentir popular está en la calle efectivamente yo no sé si el señor Espada se ha paseado por Linares si quiere yo lo invito incluso a ver el Museo de Rafael pero que creo que no sé si lo ha visto o no pero bueno a lo que él quiera lo invito y que escuche el sentir popular luego si partimos de una mentira partimos de algo que no es real porque el sentir popular lo vemos en las redes lo vemos en la calle es que Linares ha recuperado la ilusión si es que nosotros podemos estar haciendo lo mejor o peor pero lo que sí que es cierto es que la ilusión ahora mismo es mayor que la que había hace unos años luego lo del sentir popular vamos a tacharlo si queremos una moción de censura o el PSOE quiere una moción de censura vamos a empezar el por qué dices tu inestabilidad de gobierno ¿por qué? ¿qué significa inestabilidad del gobierno? yo de verdad no lo alcanzo a comprender en algún sitio se ha dicho es que hay algunos del equipo de gobierno que no tienen buenas relaciones entre ellos sí, eso se ha comentado bien, pues yo ante eso te voy a decir dos cosas primero yo considero que eso no es cierto en segundo lugar para gestionar una ciudad para gestionar cualquier colectivo ni siquiera hay que ser amigo de nadie lo que tienes que hacer es cumplir con tu obligación trabajar día a día y luego trabajar colaborativamente con todos los que forman ese equipo de gobierno en este caso y en tercer lugar de inestabilidad de gobierno o de los que estamos en el gobierno habla del PSOE yo creo que muchos en Linares sabemos que dentro del Partido Socialista por lo que se cuenta tampoco es que estemos unidos a ver si es que quien promueve una moción de censura porque dice que hay ruptura entre miembros de un equipo de gobierno tampoco a ver si vamos ahí nos vamos a meter en los pimientos como dice uno que yo conozco entonces tampoco tiene sentido si es que no lo tiene y luego lo que decía Linares está recuperando la ilusión nosotros estamos viendo que están viniendo empresas y el otro día si es que esto ya es de verdad si es que no tiene sentido está como el PSOE como muy enfadado diciendo que si el presidente de la Junta de Andalucía que ha venido ya tantas veces a Linares pero la última fue la semana pasada que si fue a visitar Evolutio y que Evolutio es una empresa que ellos son los que han hecho que venga a Linares que ha salido el señor Cabestani el alto ejecutivo de Evolutio ha salido a decir que quien ha conseguido que venga aquí a Linares Evolutio ha sido el consejero del Partido Popular Juan Bravo además del alcalde y creo que nombraba también a Noelia no estoy seguro pero que es que ha salido el alto ejecutivo de Evolutio y no ha nombrado al PSOE cierto a qué diputación provincial ha dado un incentivo si ha dado dinero para la creación de puestos de trabajo ha dado 600.000 euros aproximadamente pero vamos a ver que es que diputación es lo que tiene que hacer que ya está bien de pensar que es que diputación a ver que diputación es lo que tiene que hacer incentivar dicen no es que no es solo para las poblaciones de menor de 20.000 que no que no se cree el Partido Socialista que la diputación es suya que no que la diputación es de todos los que conformamos la provincia de Jaén de todos entonces nosotros cuando hablamos hablamos y decimos pues la Junta de Andalucía ha conseguido esto y diputación ha puesto aquí un incentivo pues claro que sí pero que si no llega a ser por el trabajo del consejero del Partido Popular a lo mejor Evolutio no está aquí y diputación no es del PSOE es verdad que la preside el PSOE pero que la diputación es de todos los que conformamos la provincia que yo creo que ya está bien que aquí parece que de verdad que es que no consigo entenderlo y que ha salido un alto ejecutivo de Evolutio diciendo por qué Evolutio llega a Linares quién es quien se sube las mangas y dice vamos a apostar por Linares que ellos han dado dinero que han incentivado desde diputación que me parece perfecto si es lo que ojalá lo hagan con todas las empresas y nosotros contentos de decir oye que diputación ha hecho esto claro que sí pero si esa es la lealtad institucional de la que tenemos que hablar si eso es lo que no le gusta al PSOE al PSOE le gusta que a lo mejor me estoy calentando pero es que a ver el PSOE o gobierna o va a hacer todo lo posible para gobernar como es lógico además si eso tiene su sentido a mí a mí particularmente no me gusta que a las administraciones se le pongan siglas a mí particularmente ni a diputación ni a la propia Junta de Andalucía si la Junta de Andalucía digo la Junta de Andalucía no Juanma Moreno porque yo entiendo que los partidos políticos pues tendéis a pues no sé a que quede claro que quien gobierna por ejemplo en la Junta de Andalucía es el Partido Popular junto con Ciudadanos pero yo como ciudadano y lo decías tú antes la diputación es de todo y la Junta también ¿no? pero luego yo ya valoraré valoraré por ejemplo las inversiones que ha hecho la Junta el dinero que ha dado la Junta para Linares la Junta de Andalucía yo luego valoraré yo quien está gobernando la Junta de Andalucía pero lo valoraré yo pero tendéis a no sé a poner por delante que es Juanma Moreno o es Francisco Reyes y a mí particularmente no me gusta eso a ver yo me puedo equivocar algunas veces pero yo normalmente cuando digo algo cuando publico algo referente a esto digo la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno o la Junta de Andalucía de Juanma Moreno algo así no me acuerdo exactamente como lo he puesto alguna vez y a mí si es que de verdad si es que el que se publique o se diga salga el PSOE que salga quien sea a decir pues la diputación presidida por Paco Reyes o la diputación que está más presidida por el PSOE incentiva a una empresa de Linares a dos, a tres o a siete pero si es que eso es una buena noticia para Linares pero si es que eso es bueno pero si es que lo que queremos es que lo hagan todos los días todos los días pero diputación la Junta y el gobierno central también todo el mundo todas las instituciones a nosotros que nos importa de verdad que venga dinero a Linares que podamos invertir eso es lo que nos interesa a nosotros y a todos los ciudadanos a todos lo demás eso ya queda en otro lado entonces hablabas tú de bueno estábamos hablando de la posible moción de censura que en qué la basan en qué la basan en que se ha recuperado la ilusión de Linares en que están viniendo proyectos en que están llegando a empresas las traiga uno u otro exactamente igual en qué se basa esa moción en la inestabilidad del gobierno que le expliquen que digan cuál es que digan pues está el gobierno donde tiene inestabilidad por esto y si lo explican pues a lo mejor se les entiende o no lo que sí que es verdad es que hasta ahora porque le dicen vuelvo a lo que estaba diciendo antes lo del sentir popular que hablaba el señor Espada sentir popular de quién de una asamblea del PSOE que se juntan 40 o 50 personas y deciden vamos a hacer esto que es un instrumento legítimo que lo pueden hacer yo en eso no me meto lo que sí que es verdad es que lo deberían de hacer es explicarla y justificarla si la llevan a cabo y luego yo vuelvo a lo mismo en lo que de verdad confío es en el sentido común del resto de partidos de la oposición porque el resto de partidos estoy segurísimo segurísimo no tengo ninguna duda de que lo que quieren es lo mejor para Linares seguro seguro no digo yo en el PSOE yo particularmente tengo mis dudas yo de que no quieren el bien para Linares a ver no que no quieran el bien para Linares pero que antepongan intereses particulares a los colectivos esa es una opinión personal porque estás equivocado pero es mi opinión y de ahí no me va a sacar nadie porque es que quedan para unas elecciones municipales un año y dos meses un año y tres meses aproximadamente tú sabes lo que significa eso sí crea inestabilidad tú sabes la inestabilidad que puede que puede venir a Linares si hay una moción de censura tú sabes lo que que salga el equipo de gobierno y volver a arrancar un ayuntamiento que eso no se hace en un mes tú sabes tú sabes que piensa el empresario y yo cuento con amigos empresarios y algunos que han invertido en Linares que te lo dicen muy claro un año de las elecciones un año y dos meses de las elecciones una moción de censura eso crea inestabilidad eso es lo que crea inestabilidad eso es lo que crea inseguridad en el empresario porque dice bueno si yo llego ahora aquí y dentro de un año y otra elecciones no sé si van a estar los mismos si van a estar otros eso a nivel empresarial es lo que crea inseguridad y a mí no me extrañaría si yo yo soy un empresario y tengo ahora mismo no sé si voy a ir a Linares o no estoy estudiando lo estoy pensando en ir o no si a mí me dicen que la situación es la que hay ahora no sabemos si va a haber una moción o si van a llegar otros yo me lo pienso yo me lo pienso de verdad porque es que lo que tú quieres es seguridad y la seguridad que podemos insisto podemos estar haciendo lo mejor o peor Antonio que todo el mundo nos criticará muchas cosas otros pensarán que estamos haciendo cosas bien vale pero que queda un año y dos meses que eso para Linares desde mi punto de vista sería un error gravísimo del que luego habría que pedir cuenta lógicamente porque es que si es dentro de un año si dentro de un año si en realidad las elecciones son en mayo del 2023 las elecciones municipales ¿no? un par de meses antes empieza ya una pre-campaña y ya se empieza a hablar pero si tienes todos los instrumentos para ante esas elecciones decir todo lo que hemos hecho mal echarnos en cara todo lo que tú quieras demostrarle a la ciudadanía que no somos lo mejor para Linares que lo mejor es el PSOE todo eso lo puedes hacer en la pre-campaña en la campaña pero es que en este caso en particular yo y de verdad que insisto es que lo pienso de verdad y puedo estar equivocado pero yo creo que aquí prima más el interés particular que el interés colectivo y cuidado siempre se dice una cosa siempre se ha dicho estoy seguro que tú lo has escuchado y que todas las personas que nos estén viendo lo han escuchado en los pueblos en las ciudades pequeñas se vota a la persona no hemos oído eso siempre que no se vota en realidad a un partido a la persona la persona o por lo menos quien más sale que está promoviendo esta moción de censura el señor Perales que ni siquiera fue candidato que no era el candidato del Partido Socialista en Linares o sea quien quiere entiendo que quien quiere llegar al alcalde en Linares ni siquiera fue candidato o sea él no lo votó lo votaron como miembro de una lista pero si atendemos a ese dicho de en las ciudades pequeñas y en los pueblos se vota a las personas a quien votaban el pueblo de Linares era Dani Campos yo que de verdad que yo pero aún así déjame que termine en eso de verdad que lo digo como lo pienso yo apelo confío en el sentido común del resto de partidos de la oposición que estoy seguro segurísimo también de que si es verdad que miran por el interés colectivo y que está pendiente uno de esos partidos que se dice ha podido ya dar su apoyo es decirle al PSOE cuenta con nosotros dicen que exigieron unidad vale si eso fuese así si fuese así volvería a tener la llave para para dar el gobierno al partido socialista o no dárselo como ocurrió después de las elecciones Silo Linares Silo Linares por medio de su portavoz hace unos días hacía unas declaraciones en las que hablaba de que está recibiendo amenazas si uno le entre líneas puede llegar a deducir que se refiere a amenazas que parten desde el propio equipo de gobierno se equivoca quien lo piense así que desde el equipo de gobierno se pueda estar amenazando a Silo no sé con qué no sé con qué para que para que la actitud pues a la hora de dar o no su apoyo al PSOE sea la que sea a ver mira si alguien dice que está recibiendo amenazas de algún tipo yo creo que la pregunta se la tienes que dirigir a esa persona yo no te puedo contestar a algo que no he vivido entonces hombre a mí sinceramente me cuesta creerlo pero es una pregunta que tiene que ir dirigida a quien se haya manifestado en ese sentido de todas maneras tú has partido de un hecho en el que yo bueno por lo menos no tengo ninguna constancia has dicho que parece que Izquierda Unida yo no tengo constancia de eso ninguno y de verdad y de verdad es que precisamente estoy hablando de una hombre yo podría decir según fuentes bien informadas a lo mejor hasta podría decirlo pero no lo voy a decir quiero decir se dice se cuenta y se rumorea pero bueno el caso hipotético vamos a poner un caso hipotético de que la izquierda con la izquierda hiciesen buenas buenas migas que sería un pacto natural ¿no? izquierda con izquierda PSOE Izquierda Unida vale digo volvería a quedar Zilu como llave para dar o quitar gobierno y ahora voy a lo de las amenazas que dijo Zilu que se estaba produciendo hacia su persona y no sé te preguntaba leyendo entre líneas pues a lo mejor no sé se puede deducir que se refiere a amenaza pues no creo que se refiere a redes sociales y no lo diría ¿no? además a redes sociales que lo han amenazado lo ha dicho públicamente en redes que son unos mindundis eso lo decía Javier Brí ¿no? que son unos mindundis porque claro son personas con perfiles falsos mucho la mayoría que se meten con él etcétera etcétera pero cuando dice eso es porque yo creo que se refiere al equipo de gobierno entonces le digo y tú dices me cuesta creer que del equipo de gobierno puedan salir puedan salir amenazas que tampoco es algo que él dijo y que es cierto que hay que preguntárselo a él cerrado el tema mañana debate y ya terminamos con esto debate sobre el estado de la ciudad yo no recuerdo cómo fue el último que fue hace ya muchos años una bancada contra la otra bancada del equipo de gobierno bancada de la oposición ¿el funcionamiento cuál es? hay los concejales del equipo de gobierno todos con cartera tenéis que tenéis que vender vuestra gestión durante todo este tiempo van a sacar los fallos los de la oposición ¿esto cómo funciona? a ver pues habrá más a las ocho y media en previsión de que esto sea largo y nos den las tantas sí puede tener pinta de que sea largo pero a ver a mí es un debate que me parece muy saludable ¿en qué consiste ese debate? bueno pues efectivamente cada concejal delegado del equipo de gobierno lógicamente bueno pues hará una exposición de lo que ha hecho y de lo que quiere hacer entiendo de su gestión en realidad y bueno y que piensa que cómo puede mejorar en el futuro a lo mejor su área es una cosa que tenemos libertad cada uno para hacer lo que queramos y entonces todos todos los los miembros del equipo de gobierno tomarán la palabra y hablarán de eso de su gestión a continuación pues habrá un turno de palabra para los distintos grupos municipales y ya pues habrá que ir viendo cómo se desarrolla pero lo lógico es que luego haya un turno de réplica y que bueno pues que haya un debate parece lo lógico pero lo que sí que es seguro es que cada concejal cada miembro del equipo de gobierno tendrá que hacer una exposición y luego la oposición lógicamente tendrá que pronunciarse y decir lo que crea conveniente para poner ese debate no hay más ¿cómo se prevé? bueno pues yo espero espero que sea que sea un debate que al final sea productivo para la ciudad eso es lo único que espero el que luego sea así o no pues dependerá de que vaya sucediendo en el debate si es que esto es como decía decía un hombre con el que hablaba el otro día es que eso es como un circo romano y decía sí ¿no? por lo de las fiestas y decía no, no, no por los romanos por los romanos sí hombre lo que está claro es que un pleno extraordinario en el que no se va a aprobar absolutamente nada sino que pues no sé yo entiendo que luego la ciudadanía la que valora ¿no? si alguien es capaz de tragarse un pleno que empieza a 8 y media no se sabe cuándo va a terminar pues tiene una opción que es presencialmente ir allí porque se permite la entrada al salón plenario o seguirlo en directo a través de la página de YouTube del ayuntamiento y la página de Facebook también del ayuntamiento de Linares y bueno mañana ya se dirá o esta misma tarde se dirá cuál es el enlace para seguir ese pleno que yo también pienso que va a ser muy muy interesante y en el que insisto en ello no se va a aprobar nada sino que bueno es el equipo de gobierno que se va a someter digamos a a la valoración que haga una oposición y que saca intentará sacarle partido lógicamente a a a todo lo que lo que allí se se hable insisto luego en la ciudad la que debe de valorar o no ¿tendrá ese estado ese pleno sobre el estado de la ciudad alguna influencia en la posible moción de censura? pues no se sabe la verdad es que no se sabe no tiene que ver una cosa con la otra pero bueno pueden estar ligadas también de alguna forma señor Mendoza vámonos perdón que nos vamos ya ah cuando tú digas que nos vamos ya ¿quieres decir algo más? no no yo simplemente que me estaba hablando del debate el tema de la moción que yo de verdad y lo digo en serio el que queda un año y algo para para unas elecciones municipales y que por lo menos yo pienso que no es el momento de esto y creo que deberíamos todos de escuchar más a los linarenses cuál es el sentir popular de verdad el real y pensar que lo primero es Linares lo segundo es Linares y lo tercero es Linares y lo demás va va después no te he preguntado perdóname sí para terminar muy rápidamente por tu última lo tenía pendiente también por tu última no digo una última cuestión que tiene que ver también con tu con tu condición de concejal de antes se llamaba personal ¿cómo se llama ahora? de negociación colectiva de relaciones laborales de negociación colectiva de relaciones laborales una concejalía que un par sí que hace unos días bueno pues también salía a la palestra por por bueno pues precisamente se ha estado dentro de esa negociación colectiva y relaciones laborales con con los bomberos con los profesionales del parque de bomberos hay armonía ya total en el parque están contentos los bomberos con con su situación sí a ver pasó este tema estaba siendo muy debatido de hacía muchos meses y yo creo que por fin hemos conseguido desbloquearlo el tema de la localización y además también el tema fundamental del parque de bomberos que es la falta de efectivos la necesidad de tener más bomberos en la ciudad si vemos el proyecto del presupuesto que se ha presentado por el área de hacienda ya se prevé la incorporación de 14 nuevos bomberos pero además de eso respecto al tema de las localizaciones que tanto se ha hablado de él pues en una mesa general de negociación en el mes de enero por fin por fin llegamos a una unanimidad tanto por la parte sindical como por la parte política y bueno ya estamos a la espera de que de que esto pase por pleno espero que sea en el siguiente seguro será en el siguiente y bueno aprobarlo y nos quitaremos esa demanda de los bomberos de que no habían actualizado la cantidad que perciben por ese concepto desde el año si no recuerdo mal desde el año 2010 bueno pues otro problema solucionado nosotros dijimos desde el principio que veníamos a solucionar el problema ¿no? pues bueno es otro yo sé que en el parque de bomberos están contentos con que esto haya salido adelante que hayamos podido desbloquearlo y además solucionarlo sé que están a la espera de que pase por pleno se apruebe ya todo y quede solucionado y bueno lo que he dicho vinimos a solucionar problemas ese está solucionado pues a seguir con todos los que hay más para poder intentar solucionar todos aquellos que estén nuestra mano muy bien pues repaso hemos dado a comercio a turismo a negociación colectiva y relaciones laborales relaciones laborales y negociaciones colectivas personales definitivas y emoción de censura pleno sobre el estado de la ciudad mañana ocho y media en el salón de plenos del ayuntamiento de Linares un poquito de todo ha sido así como un batiburrillo un poquito de todo pero espero que a ustedes les haya parecido interesante señor Mendoza te muchas gracias amigo gracias a ti siempre suerte mañana en el pleno no de verdad bueno suerte a todo que no se necesita que no se necesita suerte mira cuando uno está haciendo un trabajo y está convencido de que el trabajo que está haciendo le está haciendo si no perfectamente por lo menos si correctamente tampoco le cuesta mucho trabajo hacer eso además concretamente por ejemplo en las áreas de comercio y turismo yo creo creo que es muy sencillo si nosotros ponemos sobre la mesa o yo pongo en este caso sobre la mesa lo que se ha hecho en comercio y en turismo en estos años pues de verdad que no necesito suerte que es que yo creo que lo ha hecho o sea que tú vas a pasar el examen el área sí otra cosa soy yo porque luego pueden surgir mil cosas que estemos de acuerdo el área supongo que se valorará bueno yo no sé lo que se tiene debate sobre el estado de la ciudad entiendo que es la gestión lo que se valora eso espero yo no a la persona eso espero yo eso espero yo no sé si le gustan tus garfas si no le gustan tus garfas si le gustan como viste eso no creo que se valore yo no lo sé se valora de verdad al político pero al frente al frente de un equipo que forme cada una del área sí pero también te digo a ver que sí pero también te digo seguro que hemos cometido errores con toda seguridad también pues supongo supongo y además que es su función en parte que la oposición tendrá que pinchar en todo aquello que me haya equivocado pero yo creo que en general en general la gestión del área de comercio y turismo bueno creo que no va a tener mucho que replicar algunas cosas sí con toda seguridad porque no todo se hace perfecto es lógico pero a lo mejor también en el área de relaciones laborales pues se me pueden decir cosas ¿no? entonces creo que insisto de verdad que cuando uno cree que cuando uno hace el trabajo y cree que lo está haciendo por lo menos convencido de que lo está haciendo correctamente faltarán cosas habrá errores pero suerte no con exponerlo y bueno y a esperar a ver qué pasa ¿no? no no hay más eso mañana gracias Enrique gracias a ti señores una pausa para la publicidad estamos de vuelta en tres segundos gracias